Un minuto, un show para la gente de los caceríos, para los barrios bajos, para el pobre, para el corrupto y todo aquel que me escucha Mr. Play otra vez. Mi expresión de corazón, sinceridad es lo que traigo en mi canción. Toma matón, bebe de mi cucharón, sé muy bien de dónde vengo y hacia dónde voy. Mi expresión de corazón, sinceridad es lo que traigo en mi canción. Toma matón, bebe de mi cucharón, sé muy bien de dónde vengo y hacia dónde voy. Revelación es lo que traigo de la cruz, dando vista a los ciegos pa' que tengan luz. No quiero que nadie se pierda en el azufre, se me saque diriquito para todo aquel que sufre, para mi crece de los caceríos. Los que buscan la paz pero están en lío, los que se encuentran solos, también vacíos, vengan ya a Jesucristo y beban de su río. Tengo lo mío, porque en Dios siempre confío, cuando me ataca el enemigo, lo dejo frío, como una marioneta yo lo manejo. Fue la palabra mi consejo pa' llegar a viejo, estoy confiado, en roca firme estoy parado. Yo que a mil veces he caído, a mil veces me he levantado, no me señales, mejor es que te obtuviste. ¿Acaso tú nunca has fallado pa' que me quiten sin que? Yo que lastima con su expresión, aprendo a Jesucristo a dar perdón. Sigo pa'lante, siempre algo diferente, ese mensaje es dirigido pa' toda mi gente. Mi expresión de corazón, sinceridad es lo que traigo en mi canción. Toma matón, bebe de mi cucharón, sé muy bien de dónde vengo y hacia dónde voy. Mi expresión de corazón, sinceridad es lo que traigo en mi canción. Toma matón, bebe de mi cucharón, sé muy bien de dónde vengo y hacia dónde voy. Lo traigo slow para que se sienta, palabra que te alienta y te alimenta. Tengo mi ciencia, sabiduría en esencia, conocimiento de su palabra y de su presencia. Yo, este es el ritmo que me identifica, de Costa Rica te lo traigo, aplica, aplica. Toma mastica, canto lo que significa, soy el maestro que tu examen te califica. Ya vengo duro, te lo aseguro, y si vienes contra mí, chocarás contra un muro. Mi nombre es Play, inspirado por el rey, en el último atún te lo canto otra vez. Yo, mi expresión de corazón, sinceridad es lo que traigo en mi canción. Toma matón, bebe de mi cucharón, sé muy bien de dónde vengo y hacia dónde voy. Mi expresión de corazón, sinceridad es lo que traigo en mi canción. Toma matón, bebe de mi cucharón, sé muy bien de dónde vengo y hacia dónde voy. Mi expresión de corazón, sinceridad es lo que traigo en mi canción. Toma matón, bebe de mi cucharón, sé muy bien de dónde vengo y hacia dónde voy. Mi expresión de corazón, seriedad de lo que traigo en mi canción Toma matón, bebe de mi cucharón, sé muy bien de donde vengo y hacia donde voy Esta expresión es el agradecimiento que yo le doy a Dios Por permitirme expresar lo que siento y lo que pienso Porque es necesario el buen mensaje, pues no todo Es necesario que sea comercial, es necesario que las cosas vayan dirigidas a su punto Y punto